El recuerdo es abandono La camiseta del desdén Nos viste a casi todos A casi todos Lo acumuló en las miradas Consigo aquel reflejo Que disipa cada bar Que hiere nuestro tiempo Y aunque mi aliento Se salve ligero Contigo trama ser tormenta Que otros vayan a morir en su agujero Y que a nosotros Nos sobra tiempo Dejemos que el amor resuma la batalla Que la guerra solo funda abrazos Nunca lleve tu camino a recortar el paso Esa es la que hay ganas de gritar Que no sobra tiempo Que nos faltan tantos sueños Que nos faltan tantos sueños Por representar Y aunque mi aliento se salve ligero Contigo trama ser tormenta Que otros vayan a morir en su agujero Que a nosotros Nos sobra tiempo No sobra tiempo No sobra tiempo Que nos faltan tantos sueños No sobra tiempo Gracias 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 Gracias.